¡Ahhh! ¡Esto no se limpias! ¡Si nos ayudas y urgentes! ¡Cansado de las manchas que no se quitan! ¡Cansado de pasar horas limpiando! ¡Sí! ¡Cansado de tallar y tallar y quede igual o peor! ¡Sí! ¡Descuidad! ¡Nosotros somos Byron Maiden! Mi niña me pidió... ...que no me trae su presunción... ...haberte llamado para que... ...que no me estoy sufriendo... ...que no me trae su presunción... ...que no me trae su presunción... ...con avanzadas técnicas como... ...el cepillo humano... ...la invertida... ...y... ...la normal... ¡Muchas gracias por limpiar mis vidrios! ¡Agradecidos! ¡Tú me supagas! ¡No es necesario! ¡Lo mejor de nuestros servicios es que es gratis! ¡Gratis! ¡Así es! ¡Gratis! ¡Sólo hasta que termine la gestión! ¡Y nosotros somos... ¡Byron Maiden! ¡Beyron Maiden! ¡Beyron Maiden! ¡Beyron Maiden! ¡Veron Maiden! ¡Veron Maiden! ¡Haberte! ¡Gracias!